También durante este fin de semana conocimos de dos muertes que de alguna u otra manera se ligan y se vinculan contigo. Sí, bueno, en primer lugar partió una persona que yo estimaba muchísimo, que respetaba muchísimo, que se llamaba Humberto Di Bochel, que es un gran actor chileno que en paz descanse, ahí lo tenemos ya. Y Humberto, en la época de la dictadura nosotros armamos con unos médicos una especie de entelequia para revolver el gallinero gremial aquí en Santiago y se llamaba Asociación de Capítulos de Santiago. Cada hospital armaba un capítulo y nosotros nos juntábamos en el colegio médico y empezamos a armar un cuento y empezamos a darle vida al colegio, a la crítica, participábamos en la radio, de repente el doctor Caravante llegó a ser... Y yo era la secretaria de la Asociación de Capítulos. Y en ese contexto empezamos como a acercarnos al colegio y después a mí me nombraron, mira la paradoja, yo era delegada del Consejo Regional Coyhaique del Colegio Médico. Me nombraron ellos a mí porque le pusieron un nombre. Entonces como yo tenía una hermana María Eugenia que vivía allá, dijeron votemos por la hermana de un diablo conocido. Entonces la María Eugenia era profesora en Coyhaique. Y en ese contexto yo terminé siendo la presidenta del Departamento de Articultura del Consejo General del Colegio Médico, que sesionaba en una casa que estaba al lado del colegio, ahí en la calle Esmeralda. Y entonces yo le dije a la directiva, hagamos cosas para llevar actividad artística a provincia. Y a uno de los primeros grupos, contratamos a Humberto Diboschela, a Mario Lorca, y a un concertista en guitarra que se llamaba Juan Carlos Apellón, no me acuerdo, me disculpen. Y hacían un programa que se llamaba Noche de Poetas. Ya. Homenajeaban a la Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, los grandes poetas de Chile. Y entonces fuimos a Angola, Temuco. Temuco fue súper emotivo porque hicimos primero una presentación en el Colegio Médico y después yo les conté a ellos, uno no lo sabía, en este liceo de Temuco estudió Neruda, estudió Neftalí Reyes Basualto. Y hagámosle a los niños del liceo, uno, llevémoslo a ustedes. ¿Y cómo era Humberto Diboschela? Era cultísimo, divertido, entretenido, cero pelador, cero envidioso. Él era un tipo de una generosidad desbordante, humilde, me contó su comienzo. Él estuvo casado con una gran actriz, Lauretas Cámez, junto con su hermano Héctor y su hermana María Elena, hicieron el Teatro de los Cuatro, la Compañía de los Cuatro. Y traían obras de teatro absolutamente contemporáneas con lo que estaba pasando en Europa. Yo, en el Petit Rex, que era un pequeño teatro Rex que había en la calle Huérfano, primero estaba el grande Rex, y en esa sala actuaba la Compañía de los Cuatro y trajeron contemporáneo con el estreno en Londres, ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? Who is a Fred of Virginia Woolf? Una película que después hizo Richard Barton con la Elizabeth Taylor, buenísima. Y ellos hicieron esa obra de teatro y yo la fui a ver. Y a pulso, no habían auspiciadores, se las arreglaban como podían, un éxito. Y después nos reencontramos en el Colegio Médico, y yo lo propuse a él, no me ha ido muy bien en las propuestas, como Premio Nacional de Teatro el año antepasado, que lo ganó otra brillante persona que yo admiro, que es Alejandro Civec. Y el otro era el Gato Gamboa. Gato Gamboa, por supuesto. Que era el director del Clarín y autor de los entrañables titulares del Clarín. Un hombre dilatado, inteligente, culto, divertido y sencillo. Porque él era muy inteligente, sin embargo no tenía ninguna soberbia intelectual. Y cuál sería mi gran sorpresa, que por ahí, por ya, yo creo que previo al sí y el no, él parece que me había visto en una entrevista en alguna parte y me dijo, no, yo me moría ganas de conocerlo. Y vino y nos tomamos unos cafés, unos té, es genial. El autor del famoso titular del Fortín Mapocho corrió solo y salió y llegó segundo, refiriéndose a Pinochet durante el plebiscito. Lo hablábamos en la radio, pero eso tiene una historia, pero la gente asocia que ese fue el titular posterior al plebiscito. Y no, posterior al plebiscito fue Adiós General, Adiós Carnaval, algo así. Y él encontraba que era una lata ese titular que era muy convencional, no era propio de un diario como el Fortín o del Clarín, que era el diario que él había capitaneado hasta el 11 de septiembre cuando fue intervenido. Y cómo al mes o a las tres semanas crea esto de Corrió solo y salió segundo y que le costó aplausos de la prensa internacional. Venían corresponsales de otros países a entrevistarlo, a hablar con él, para conocer cómo era este grupo de prensa que en medio de una dictadura había sido capaz de mantener una suerte de Fortín desde una perspectiva distinta a la oficial. Y entiendo que él era un columnista del Clarín que se llamaba Jan de Fremis. Se ponían nombres, claro. Él se ponía eso y contestaba por penas de amor, era un correo del amor. Y él, antes de la dictadura, 1967-68, escribió un titular que ahora lo habrían calcinado en la calle. Otra época. Carnicero mató a su mujer por vaca. ¿Tú te imaginas que habrían hecho las feministas? No, claro, hoy en día el mundo ha pasado. El otro titular no lo voy a dejar. ¿De Villarsún? No, la familia es buena, ojalá la familia Villarsún. Que claro, era otra época, era otra sensibilidad. Y él, a él lo echaron, quedó cesante. Y trabajó de obrero del metro. Él ayudó a hacer la línea 1 del metro. Obrero, obrero del metro.